Significativamente no, pusieron, sacaron, incluso ayer hablé con la jueza de violencia y estaba ella atendiendo la mesa de entrada y tres empleados, era todo el personal que tenía juzgado. Hubo una amenaza de muerte también a una jueza que es público y notorio, o sea, la gente públicamente lo sabe, ¿por qué? Por la mora. No sé cuál sería el criterio de las autoridades para solucionar este problema, porque realmente es cada vez peor. El juzgado de familia número 2 sigue sin empleados. El que ha tenido un avance es el juzgado de niñez y adolescencia, que desalojaron al juzgado de paz y está en esto, en este pedacito. Y bueno, así, sacando a uno, poniendo a otro, o sea, una improvisación terrible. Incluso ahora han mandado toda gente de vivienda a pedir un certificado de tenencia. O sea, el cuidado personal, primero que no es tenencia, es cuidado personal de los hijos, es un juicio. O sea, ¿cómo la administración va a mandar esa cantidad de gente al Poder Judicial a qué? A que le den un certificado. No existe el certificado, es un juicio. O sea, una barbaridad lo que están haciendo. ¿Quién otorga este certificado? ¿Quién lo debería otorgar? No existe el certificado. Es una sentencia o un acuerdo homologado. Una falta de consideración. No puede ser que la gente esté apilada, atendiendo un juzgado, la jueza de familia. Es una vergüenza. O sea, todo está digitalizado, pero uno va a los juzgados y las computadoras no funcionan. O sea, entonces, ¿cómo vemos el despacho a los abogados? No nos cargan en el sistema. Como la gente, hasta que no le toca venir acá, no sabe lo que es esto. Entonces, bueno, seguiremos en estas condiciones. ¿Qué vamos a hacer?